Diferencia el atún en AOV del atún al natural. Aunque parezca que el atún al natural es miga, no lo es. Y esto ocurre porque el agua penetra en el atún. Mientras que el de AOV no, y hace que parezca más compacto. En ambos, la calidad es la misma. 100% lomo Albo